El Consejo Nacional de Acreditación y le hemos presentado un informe exhaustivo sobre lo que ha sido la planeación, el desarrollo, el trabajo de la universidad para cumplir con los siete aspectos que nos pusieron como condiciones iniciales para avanzar en la acreditación. Esta visita ha servido para que un par académico conozca de primera mano los cambios que han sucedido en la Universidad Pedagógica Nacional durante los últimos meses. Hemos recibido con total éxito la visita de los comisionados que envió este órgano estatal para confirmar, verificar los avances institucionales en atención a las recomendaciones que en el año 2013 ese mismo órgano dispuso para la universidad como recomendaciones de mejoramiento. Ha sido una experiencia muy grata. Se observa un proceso de construcción de comunidad con unos objetivos comunes en beneficio de la universidad y del país que me hace a mí en lo personal un visitante muy contento con lo que ha visto. Queda pendiente la visita de pares nacionales. La visita de la universidad es definitiva para obtener la acreditación. ¡Vamos con la acreditación!